El doctor, la diapositiva de los autores de las ciudades, que están autónomas de las mujeres, hay categorías en que pueden, con poco dinero, poder entrar en el comercio, y por favor, con los padres, con los padres, con ustedes, con las familias, cuiden, que se vayan. Así es que estamos preparados, y se va a llevar, veo que vienes, y tarde nos puede correr, que es dar una afirmación de esta gran carrera de su mejor manera de hoy, y platícanos cómo se pueda llevar esta afirmación. Gracias. Gracias.